Bueno, el embajador Sadud nos va a hablar sobre las culturas milenarias y el protocolo de Díez. Bueno, buenas tardes a todos. Después de la magnífica exposición del embajador de Georgia, es poco lo que puedo agregar. Pero yo creo que hay algunas cosas que él mencionó que son importantes, muy importantes. Entonces, países nuevos, con sociedades nuevas como son los de América Latina, relativamente nuevos, en general no tenemos el concepto de la jerarquía que existe fuera de lo formal, digamos. Es decir, acá la jerarquía son los cargos públicos que la gente ocupa, la gente desempeña, políticos, etc. Pero en sociedades tradicionales hay otro tipo de jerarquías que vienen del pasado, que vienen de la historia. Yo recuerdo, por ejemplo, en la gestión en la India, que estuvo en los años 70, recuerdo una visita que hicimos al Maharaja de Jodhpur. El Maharaja de Jodhpur no había reinado nunca él ni su padre. Su abuelo fue el último que reinó bajo protección británica, obviamente. Y me acuerdo un día, íbamos con mi mujer en el auto, fuimos a la ciudad, tranquilamente, nadie nos ignoraron, pasamos desapercibidos. Al día siguiente nos llevamos al Maharaja en el auto y toda la gente se tiraba al suelo saludándolo cuando pasaba el auto. ¿Por qué? Porque pasaba quien era el descendiente de esta familia tradicional que durante cientos de años los había gobernado. Y de hecho, uno ve que cuando los miembros de estas 565 familias reales que hubo en la India, porque uno a veces piensa cuántos Maharaja son, hubo 565. Había algunos que eran grandes o importantes como Jair Abad, por ejemplo, que era grande el Jair Abad como Francia, y era considerado en su momento el hombre más rico del mundo, lo que hoy es un poco el sultán de Brunei. Y había estados que tenían 15 kilómetros cuadrados, es decir, había una enorme diversidad. Pero lo interesante es que, a pesar de que todos estos títulos fueron eliminados, fueron abolidos formalmente, es decir, en el año 1975, y que desde el año 47 estos gobernantes tradicionales no tienen poder real, sin embargo, son reverenciados en las zonas donde gobernaban y cuando se presentan elecciones parlamentarias, por ejemplo, son normalmente elegidos como miembros del Parlamento o miembros de los Parlamentos Provinciales. Lo cual demuestra la vigencia de estas, yo diría, de estas familias que han perdido el poder político en alguna forma, pero por otro lado lo siguen manteniendo. El embajador mencionaba otro tema que yo creo que es muy importante, y es el tema de la mesa. Yo creo que en gran parte de las sociedades no occidentales, la mesa sigue siendo un factor fundamental de acercamiento de negocios de fraternidad. Cuando uno va a un país asiático, cuando uno va a un país árabe, cuando uno va incluso a un país africano, la mesa es el centro de todas las reuniones sociales. Es algo que en Occidente lo hemos, en gran parte, abandonado, porque a veces las comidas son formales, son, digamos, muy acotadas en el tiempo. El embajador decía que una comida en Georgia podría durar 5 o 6 horas. Bueno, lo mismo les puedo decir qué pasa en los países árabes, en la India, en países del este de Asia. Es decir, todavía existe esa cultura tradicional. Georgia creo que es un tema interesante en el sentido que es un país que se ha encontrado en la confluencia de tres grandes civilizaciones. Por un lado Persia, en sus diversas vertientes, tanto premusulmanas como musulmanas, el Imperio Otomano, uno de los grandes imperios en la historia de la humanidad, y el Imperio Ruso. Y esto ha hecho que Georgia sufriera evidentemente las presiones de estos tres grandes imperios y en un país más pequeño. Pero un país que, como les decía el embajador, hasta 1801 mantuvo una independencia a través de la dinastía Bagrationi, que fue la dinastía reinante. Y algo que es interesante y que el embajador no mencionó, pero yo lo voy a decir, es que el escudo de Georgia tiene una corona arriba. A pesar de que Georgia es una república, ya la primera república democrática en el 18-19 fue republicana y después en el 91 es una república. Sin embargo, el escudo, como reconocimiento a esa historia milenaria de Georgia, tiene la corona real en la cima del escudo. Y otra cosa que es interesante también y que demuestra la vigencia de estas instituciones tradicionales es que ha habido, después del 91, que ha habido varias evaluaciones de la opinión pública, una gran parte de la opinión pública se manifestó favorable a la restauración de la monarquía, lo cual sé que no es algo fácil de hacer, creo que el único país exitoso donde la monarquía se ha restaurado ha sido España, pero hay un movimiento en Georgia que reconoce el papel de la monarquía como una especie de factor de continuidad del Estado georgiano a través de los siglos. Entonces, yo creo, y con esto es un poco lo que yo quería comentar, yo creo que en estas sociedades donde ha habido, a través de los siglos, distintos gobiernos, distintas culturas, sin embargo hay un eje conductor. Hay un eje conductor que es un poco el eje del Estado, es decir, los gobernantes tradicionales han sido un poco la representación del Estado y siguen siendo reconocidos como tales. Entonces, fíjense en un continente del cual sabemos muy poco, como es África, por ejemplo. El papel que juegan en África, en África que fue dividida en el siglo XIX por los colonizadores occidentales, el Congreso de Berlín se divide África con una regla y un compás, es decir, pueblos son divididos entre dos o tres estados. Sin embargo, los reyes tradicionales africanos siguen teniendo poder hasta el día de hoy y juzgan en muchos casos los casos de ofensas menores, es decir, tienen un poder de justicia dentro de sus pueblos, dentro de sus grupos culturales. Por ejemplo, el caso de los Congos, por ejemplo, que están divididos en tres países independientes, el rey de los Congos sigue teniendo jurisdicción sobre las tres porciones en las cuales se dividió su reino entre Angola, Congo, la República Democrática del Congo y la República del Congo. Es decir, que yo creo que uno a veces cuando ve el ceremonial, cuando ve las formas, uno no tiene que atenerse únicamente al protocolo formal, al protocolo oficial. El protocolo oficial es muy importante, sobre todo para los diplomáticos, pero en las sociedades tradicionales hay otro tipo de protocolo que no se puede ignorar, que es un protocolo que viene de la cultura, que viene de la historia, que viene de las tradiciones, y que si pensamos en ignorarlo, podemos fracasar en nuestros intentos de conocer mejor esa sociedad, de relacionarnos con esa sociedad, de integrarnos en esa sociedad. Por eso creo que es muy importante cuando tratamos del ceremonial en sociedades antiguas, en sociedades de muchos miles de años, en sociedades que comienzan, como dijo el embajador, hace miles de años, creo que es muy importante que sepamos cómo esas sociedades funcionan realmente, aparte del protocolo escrito, del protocolo formal, cómo es el protocolo real de esta sociedad, en sus instituciones, en sus relaciones sociales, en sus relaciones culturales. Yo recuerdo, en un país tan moderno como Holanda, donde nos tocó desempeñarme durante seis años, recuerdo que hay una institución que se llama la Real Sociedad con Mayor, digamos, Democracia Social, y sin embargo, esta institución sigue registrando los nacimientos, las defunciones, y es interesante, yo visité la sede, que es un edificio enorme de seis pisos, donde, por ejemplo, archivan toda la información que tiene que ver con las familias nobles y tradicionales de Holanda. Esto en la Argentina parece algo insólito, parece un esnovismo absurdo, sin embargo, en una sociedad tan moderna como Holanda, tan democrática como Holanda, se sigue manteniendo el respeto porque esas grandes familias fueron las que hicieron primero la República Holanda, las ciudades holandesas, después la República Holandesa, y después el Reino de los Países Bascos. Es decir, hay un respeto por la tradición, hay un respeto por lo que significaron para la constitución de su país estas familias fundadoras. En Holanda, por ejemplo, es más importante ser una familia Patricia, que fueron las que formaron las ciudades, es Luterte, Gleiden, Amsterdam, las grandes ciudades que después conformaron, digamos, las Provincias Unidas de los Países Bascos, y después el Reino de los Países Bascos, que la nobleza. Pues la nobleza se crea recién en el siglo XIX. En cambio, las familias Patricia se confunden con los orígenes de la sociedad herlandesa desde la Edad Media. Así que yo creo que es muy importante, para los que nos especializamos en el ceremonial y nos interesamos en el ceremonial, conocer estas variedades, estas diferencias y esta importancia que tiene la tradición en las sociedades minerales. Muchas gracias. 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 Gracias.